Música 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 La primera batería para la Mentone Nizza Como al solito, vamos a hacer lo posible Y si dice también un poco de más ¡Fa ya caldo! ¡Oé, oé, oé! ¡Primo capo! Como la previsione Un caldo fotonico ¡Da morir! ¡Gracias! Y aquí abajo tenemos Monaco ¡Mónaco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vabbè! ¡Ce ne faremo una ragione! ¡Salita! ¡Veramente dura! ¡A sotto un mare! ¡Mentone! ¡Monaco! ¡Quì siamo quasi arrivati alla prima sella! ¡A un vertical! ¡Fa distrutto! no tanto por la temperatura pero es muy duro que estamos casi a la primera sella después de la sella y después de pocos kilómetros debería ser el primer ristoro no tengo detrás conmigo la altimetría entonces no puedo ser preciso la presentación es una bella una bella gara ahora voy a ver la primera discesa una otra hora siempre siempre en el primer vertical es muy duro una jornada estupenda estoy todavía en vista de mentón ormai la salida casi fatta creo que todavía una mezzanera pero puedo garantizar que es una de las más duras que ha hecho hasta luego con san bernard ho già voglia di ritirarmi no ci siamo no ci siamo provo a andare avanti altra telefonata a Claudia vediamo come va non sono positivo zero zero vero assoluto proviamo con un passo una volta ma non posso ma dopo secondo ristoro decisione presa basta mi ritiro non so cosa perché ma lo faccio no marco marco yeah ahahah 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 merci ahahah y todo el tiempo y 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 Gracias por ver el video